Voy a decirte todo, apaga la lámpara, ya no te pertenecen mis besos, tal vez el amor te devolverá mi amor, apaga la lámpara, mañana me voy, me demandan las estrellas, está ausente, el viento conversa con sus ojos, y una multitud en la noche se aferra en las sombras a los párpados del mundo, es la hora, el infinito se vuelve un punto, es la hora, hay un silencio que me ahoga, es la hora, duerme nuestro sueño de amor, es la hora, y el silencio guió mis pasos, y fui por el infinito hasta siempre, y en aquella noche sin versos, la luz se quedó con mis dolores.